a otro vídeo más y otro vídeo más con ángeles del estudio si vamos a tocar el piano fácil desde cero en todo este curso no sé ya llegamos a la unidad 9 pasó todo tan volando ya casi terminamos el curso y en esta unidad número 9 vamos a ver un montón de cosas que parecen semejantes pero que el método Jean Bastien poco a poco va integrando cosas que son un poquito más difíciles pero como tenemos una buena base entonces no nos resulta tan difícil y vamos a ver si ponemos nuestra hermosa canción de los Beatles de All My Loving que hermosísima y vamos a hacer el tutorial también de esta estas son nuestras cositas que vamos agregando poco a poco así que vamos a por ello no charlemos más y a estudiar y a prestar atención en esta unidad porque tiene unas cosas sumamente importantes como el orden de los sostenidos uy dios mío escala sí vamos a ver escala vamos a por ello gracias ah no se olviden de suscribirse de darle like de compartir para que este canal se siga sosteniendo y hay y sé que hay muchos que los están siguiendo y que están estudiando poco a poco y eso nos hace muchísimo bien porque porque nuestro objetivo que es disfrutar disfrutar de sumergirse en el piano en nuestro proyecto mágico y aprender a tocar aprender a hacer cosas que nos gustan ¿si? bien la escala de fa que tendrá de extraño esta escala ¿no? pues nada no tiene nada extraño lo que ocurre que acá nos muestra como hay una distancia de acá de fa a sol un tono sol la un tono y la si bemol semitono o sea nos muestra la distribución las cinco primeras notas fa sol la si do las cinco que siempre estudiamos las cinco primeras porque es la que da inicio a la escala esta tiene un bemol tiene una alteración que las otras dos no ni do re ni fa sol no tiene la escala de do mayor y sol tampoco sol la si do re ¿por qué? porque el sol tiene el fa sostenido o sea no está en las cinco primeros notas sol la si do re no pero el fa es la única que es distinta ¿por qué? porque tiene si la alteración en las primeras cinco notas y eso nos hace distribuir la digitación de otra manera diferente y entender la escala ¿por qué? porque entendemos fa sol tono sol la tono la si pero si bemol semitono entonces acá se dan tono tono semitono y después junta el do do re re mi mi fa tono tono semitono la misma estructura tono tono y semitono que componen todas las escalas mayores igual que do re re mi mi fa tono tono semitono fa sol sol la la si las cuatro primeras del fa tono tono semitono vamos a hacer las instrucciones de estudio donde dice que practique con la mano derecha la escala de fa mayor y vamos a fijar la digitación porque como está esa alteración es uno dos tres cuatro y paso en uno dos tres cuatro esta escala y paso con el cuatro en cambio en la otra mano en la izquierda lo hacemos como siempre lo hacíamos con el dedo tres pero acá no podemos o sea el quinto aquí no se usa esa es la diferencia así que practicamos bien mano derecha paso atención porque el cinco no se usa luego con mano izquierda paso tres y ahora normal y ahora juntas esto puede presentar una dificultad porque claro es distinta a la digitación así que atención cuando la toquen toquenla primero bastante con la derecha luego con la izquierda y después lento mucho más lento de lo que yo lo toqué pensando nota por nota y va como cayendo en cada una dándole peso a cada nota si vamos bien ahora nos toca estudiar los sostenidos toda la armadura de clave con los sostenidos nos indica que hay sostenidos que se pueden escribir en la línea en la primer en la quinta línea sería el fa sostenido o en los espacios acá nos da el ejemplo en el tercer espacio que sería do bien vamos a ver con un sostenido está en fa el segundo sostenido que está en el lugar del do es fa do luego viene en el lugar del sol fa do sol luego en el cuarto espacio mi y en la tercera línea si el orden siempre es el mismo fa do sol re la mi si está escrito en clave de sol y en clave de fa y acá nos pide que lo estudiemos que lo memoricemos pero bueno nosotros ya con saber que si hay un sostenido estamos en sol mayor si hay dos estamos en re mayor bueno vamos bien o sea que por lo menos vamos comprendiendo todo esto del lenguaje musical esta es una explicación para poder entender y para poder saber lo que vamos tocando y por qué porque después vamos a poder leer cualquier cualquier partitura así que perfecto cualquier cosa me escriben no hay problema se los vuelvo a explicar porque esto se puede explicar del derecho del revés de arriba abajo de todos de todas formas y bueno siempre uno poco a poco de una manera u otra lo va entendiendo orden de los sostenidos para dos sol re la mi si un sostenido para dos sostenido fato que es lo que vamos a ver por ahora bien acá nos da las tonalidades mayores que un poco ya lo dije en el audio anterior cómo se está formada esa armadura de clave así que esto es y una pequeña regla un secretito nos da bastien para poder entender esto de cuál es re mayor si él él es fado se sube un una nota y sería si son dos sostenidos fado está en re mayor bueno leanlo y hagan el ejercicio y nada esto es cuestión de leerlo y es pensarlo como está escrito nada más así que vamos 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 que esto poco a poco lo vamos a ir entendiendo así bien ahora toca explicar un poquito más esto de los sostenidos el orden de los sostenidos como nos nos lo muestra el libro esto no lo muestra el libro pero a mí me gustaría que quizás hay muchas personas que entienden y que dicen esto no es porque si lógico que no es porque si acá hay un círculo de quintas que es lo que nosotros estamos estudiando hemos estudiando hemos estudiado el primer grupo que es lo que está con la flecha roja do mayor sol mayor y fa mayor en realidad el mayor ya está de más porque podemos poner el do en mayúscula y ya se entienden todos los músicos que es mayor bien el primer grupo que hemos estudiado es do mayor sin alteración sol mayor con una solo sostenido y fa mayor con un bemol pero ahora vamos a ir al segundo grupo que son las flechas verdes y son solo con sostenidos porque el tercer grupo lo estaremos haciendo con los bemoles por ahora vamos al al segundo grupo que es con dos sostenidos porque con un sostenido estaba en el primero sol mayor con dos sostenidos estamos en re mayor tres sostenidos estamos en la mayor y cuatro sostenidos estamos en mi mayor este es el segundo grupo y en este vídeo vamos a ver un poquito solo del re mayor solo bastante porque ya son dos sostenidos que hay que tener en cuenta y que están en la armadura de clave así que vamos a por ello a ver cómo nos sale y cómo lo vamos comprendiendo poco a poco no se preocupen que esto es un proceso y poquito a poquito lo vamos a ir entendiendo si mano derecha posición en los cinco dedos re mi fa sol la con el número 5 la sol fa mi re blanca con puntillo así que a contar los acordes los acordes los acordes en la fundamental la cuarta fundamental quinta con séptima y fundamental entonces es primera cuarta primera quinta con séptima y primera primer estudio que Segundo estudio, 4x4 también. Atención, porque el tercero ya no es 4x4, pero este sí. Uno, dos, tres, cuatro. Y el tercero es un 6x8, que tenemos que contar. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.